Cerro del Chiquihuite se desgajó sobre viviendas en el municipio de Tlalnepantla. La tarde del viernes se registró un deslave en el Cerro del Chiquihuite, en la zona de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlalnepantla, y en un vídeo se observa que el deslave estuvo cerca de varias casas. Hasta ahora no se sabe si hay personas o bienes afectados. Gracias por ver el video.